Y dime qué pasó con el amor de ayer Fueron palabras de papel Por más que el trato voy a poderlo entender La relación se está muriendo No sé si tú, no sé si yo Contigo como más conecto No sé si tú, no sé si yo Tal vez solo queramos sexo No sé si tú, no sé si yo Siga teniendo sentimientos No sé si tú, no sé si yo Tal vez solo queramos sexo Tal vez solo queramos sexo Tal vez solo queramos sexo Dice que pido, por ti suspiro, porque cupido se habría perdido Mis manos quieren sofocarte y a toda tu piel En medio de la noche serías ni otra vez Dice que quieres tú conmigo al igual que yo contigo Toda la noche pegadito a la pared Dice que quieres tú conmigo al igual que yo contigo Toda la noche pegadito a la pared ¡Vuelve! ¡Wow! 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 ¡Ay pegadito a la pared! ¡Wow! 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 ¡De pegadito a la pared! No sé si tú, no sé si yo Contigo no vamos más con esto No sé si tú, no sé si yo Tal vez solo queramos sexo No sé si tú, no sé si yo Siga teniendo sentimiento No sé si tú, no sé si yo Tal vez solo queramos sexo ¡Wow! 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 Tal vez solo queramos sexo ¡Wow! 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 Tal vez solo queramos sexo I really don't know how far you involved Your heart and your feelings, I'm afraid of all I'm not the right type to be falling in love with I met you now, fuck, this is the end of the story We're dancing to closing, I swear caught on fire You shed at my heart, but I guess it backfire I'm not in love with your sexual desire Talk all you want, I don't believe in liars Tell me what you want, tell me how you feel I don't play around, girl, I'll let you know the deal It's on for tonight, our feelings are over I know I will regret it the next day that I'm sober No tengo lo tuyo, tiene lo mío, no hay más nada con desafío Tú sabes bien que conmigo...